Si usted visita la ciudad de México y se va por allá al ex convento de Churubusco, encontrará en ese bello edificio la sede del Museo Nacional de las Intervenciones. Bueno, pues va a encontrar ahí información sobre las invasiones españolas, francesas, pero la invasión estadounidense a México en 1846, la de 1914, la de 1916, esta última decían para castigar a los bandoleros mexicanos que ponían en peligro la seguridad de la frontera. Pues el argumento es el mismo, ahora no son los bandoleros, el nuevo argumento es el narcotráfico y el crimen organizado. Espero que recuerden cuando he planteado aquí en contexto la pregunta, ¿a quién le beneficia un escenario de caos en México? Si tomamos en cuenta aquella de que a Río Revuelto ganancia de pescadores, Gabriel Huerta en contexto. Recientemente en Alabama se reportó el asesinato de cinco hombres que además fueron brutalmente torturados. Poco después en Phoenix, Arizona, se registró el homicidio de un hombre ultimado por varios sujetos que se hicieron pasar por policías. Homicidios que según las autoridades se suman a una serie de crímenes en toda la Unión Americana que tienen como característica común el haber sido ordenados por los cárteles mexicanos del narcotráfico. Grupos que según el Departamento de Justicia representan la más grande amenaza para este país. Estos crímenes sumados a la incontenible ola de violencia que se vive en México es precisamente el escenario al que hace referencia un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos que considera a México junto con Pakistán los dos países susceptibles de presentar conflictos súbitos que haga necesaria la intervención de las tropas estadounidenses. El informe elaborado por el Comando Conjunto de las Fuerzas de Estados Unidos prevé que ante una situación de caos provocada por el narcotráfico y el crimen Estados Unidos estaría obligado a dar una respuesta por las implicaciones a su seguridad interna. Porque era una frontera física de más de 3.000 kilómetros y esto hace muy fácil que esta violencia pueda transmitirse a Estados Unidos. El informe añade que aunque parece menos viable una intervención militar en México que en Pakistán su gobierno, su policía y su infraestructura judicial están sometidos a una agresión sostenida por parte de pandillas criminales y cárteles de la droga que demandarían eventualmente una respuesta de los Estados Unidos. Gabriel Huerta, en contexto. Caramba, yo no sé si Jorge Chabat aquí en este reportaje de Gabriel está justificando. Evidentemente que esa violencia es real. Ahí está, la estamos viendo todos los días. Pero está Jorge Chabat justificando una hipotética y posible invasión de fuerzas norteamericanas a la frontera. Pues yo no sé si lo justifique también Carlos Rajo, se lo voy a preguntar. Mi querido Carlos Rajo, buenas noches, espero que no. ¿Qué tal Rubén? Buenas noches. Quisiera tomarle, quisiera dar el beneficio de la duda al señor Chabat, pues Rubén. Una cosa es cierta y creo que todos lo sabemos, Rubén, obviamente no se puede negar que hay violencia en México y que hay temor en Estados Unidos de que la violencia pase a El Paso y a otras ciudades de Estados Unidos. Pero una cosa es que tengas temor y que de alguna manera enfrentes esa violencia con recursos policíacos y otra cosa es que estés diciendo que si esa violencia pasa vas a intervenir a México. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Ahora, intervención, invasión, es una palabra sumamente fuerte si vemos el contexto histórico. Estaba yo citando al inicio de este reportaje un museo que tú debes conocer el de las intervenciones allá en Churubusco en México donde han sido terriblemente dolorosas. Y uno de los argumentos en la del 16 era para controlar a los bandoleros mexicanos de aquel contexto, que no eran narcotraficantes, sino que estaban en pugnas revolucionarias y que no pusieran en peligro la seguridad de la frontera. El mismo argumento. Claro Rubén. El problema es que en este caso no solo se pierde de vista o se ignora esa historia que tú estás mencionando, esa dramática historia entre México y Estados Unidos, particularmente una historia de intervenciones, pero además se está torciendo el equivalente, la analogía entre Pakistán y México. Son dos sociedades totalmente diferentes. En primer lugar, en Pakistán sí vale la analogía de que hay una amenaza terrorista potencial contra Estados Unidos. Además es un estado con armas nucleares que obviamente en algún momento esas armas nucleares podrían caer en manos de los terroristas, lo cual es un escenario que no existe de ninguna manera en México. No hay un solo terrorista que yo sepa que esté amenazando desde México a Estados Unidos. Claro. Ahora, en un análisis racional, bueno, aquí está la frontera. Si estos señores, narcotraficantes, crimen organizado, se meten físicamente para acá y entran al territorio estadounidense, tienen absolutamente el derecho de hacer lo que se les pegue la gana porque están invadiendo de esa manera criminal, no como el inmigrante indocumentado que viene por otras razones y no confundir unos grupos con otros, ¿no? No, exactamente. Y por eso te decía, una cosa es que tomes medidas para prevenir que esa violencia no salte, esa violencia de Ciudad Juárez, por ejemplo, no pase el paso, pero haces eso con medidas policíacas. Es decir, tenés al FBI, tenés a los elementos policíacos, pero no haces, no prevenís esa violencia mandando a tu ejército. Claro. Ya nada más para terminar, yo no sé por qué esta sola idea me recuerda a la invasión de los Estados Unidos a Panamá que tú cubriste y aquella matanza en el barrio del Chorrito, ¿se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El, el... Ay, se me ahora el nombre. A ver, señorita, alguien... Era el Chorrito, ¿no? El Chorrillo. El Chorrillo. El Chorrillo, el Chorrillo. El Chorrillo. Que fue una matanza brutal. Todo para ir a pescar al cara de piña. Al cara de piña que estaba en la nómina de la CIA, además. El señor Manuel Noriega. El señor Manuel Noriega. Rubén, creo que... No sé por qué me viene a la mente eso. Creo que en efecto también vale la analogía. Esperemos que, esperemos que no se vaya, que no se vaya a producir nunca una locura de este tipo. Nada más quiero decirte para concluir que en este caso, quizá viendo al menos algo positivo dentro de toda esta locura que es este informe que se filtró, que por cierto se lo filtraron a los periodistas mexicanos cuando lleguen a cubrir la visita del presidente a Calderón, a... ¿cómo se llama? A Washington. Una cosa nada más, Rubén, es que de alguna manera va a venir a sembrar la realidad en México y hacerle ver al mismo gobierno de que en efecto hay una crisis y que en efecto tiene que tomar el toro por los cuernos y hacer algo. Claro que sí. Carlos Rajo, pues muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas noches. Un tema sumamente importante del cual vamos a estar muy pendientes a ver si surgen nuevos niños héroes que se tiren allá del castillo de Chapultepec con la bandera precisamente en el contexto de una invasión que llegó hasta la capital mexicana.